¿Quieres volver con tu ex y no sabes cómo hacerlo? Aquí te presento unas frases que le puedes enviar para dar ese primer paso, romper el hielo. Yo no soy el mejor actor, pero lo importante es el mensaje y no como pueda yo leerte las frases. Espero que te gusten y, sobre todo, que te sean útiles. Comenzamos. No es nada fácil para mí pensar en todas las cosas que pasaron. Solo espero que llegue el momento en que podamos conversar y solucionar esta situación. Por más diferencias que existen entre nosotros, tienes que saber que te amo como nadie te ha amado jamás. Y prometo que haré todo lo que pueda para estar a tu lado nuevamente. No te imaginas la enorme falta que me haces. Desde que te alejaste de mí, nada ha sido igual. Lamento todo lo que pasó entre nosotros. Lo único que quiero ahora es olvidar todo y empezar de cero nuestra historia de amor. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y sigue mirando el vídeo. A veces es inevitable tener discusiones, pero considero que si conversamos tranquilamente, podemos llegar a algún acuerdo. En este momento, no me importa el orgullo ni nada. Solo quiero recuperar tu cariño. No deseo que lo nuestro sea parte del pasado. Podemos seguir juntos, tomados de la mano y caminar por el camino que nos habíamos trazado. Confío que podamos corregir nuestras equivocaciones y que volvamos a estar juntos, porque no es justo que amándonos tanto tengamos que estar separados. Cada mañana me despierto pensando en ti, y ni un solo momento del día dejo de sentirme mal por las cosas que ocurrieron. Sentirte tan distante es el peor castigo que estoy pagando. Solo te pido que puedas perdonarme. Me comporté de una manera equivocada y no quiero justificarme, pero tienes que comprender que te amo demasiado y que espero que no sea demasiado tarde. Me costó mucho encontrar a una persona como tú, pero ahora me aterra la idea de pensar que puedo perderte. Lamento mucho mis errores y espero que sepas disculparme. Ahora que estás lejos, me doy cuenta de lo importante que eres para mí. Deseo que solucionemos nuestras diferencias y sigamos siendo la pareja feliz de siempre. Recordar tu nombre es volver a vivir todos esos momentos que pasamos juntos. Pero me causa gran tristeza, porque no sé si recuperaré tu amor. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja tu comentario, deja un me gusta. Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.